Un asistente del Festival Baidora que se llevó a cabo en el balneario Las Estacas, del municipio de Tlaltisapán, en Morelos, murió en la sede del evento, según confirmaron este domingo los organizadores. Horas antes, Diario Morelos reportó que la víctima fue un hombre de entre 25 y 28 años. Según el medio, murió ahogado, aunque las autoridades no han dado un reporte oficial. En Twitter causó asombro el hecho de que el festival continuó, pese a que se había registrado el fallecimiento. Familiares del Oxiso piden más información al respecto. Los organizadores no han hecho comentarios sobre eso. Gracias por ver el video.